Sus líderes terminaron en la cárcel. La huelga de Vallejo en el 59, ahí quedé fuera yo como un año. Arreglé, vine a México y arreglé. Y no querían, pero pues yo no, yo no, yo estaba trabajando, los manos suspendieron. Y ahí me echaron a Torreón. Y ahí me echaron, pero cuando la huelga, quedaron muchos fuera. Por la huelga de Vallejo, pues estaba haciendo por trabajadores. Por él tenemos medicina, después la familia. Y, pero no teníamos nada. Y, y por eso fue la huelga en el 59. Yo recuerdo que uno de los demás éxitos que hayan tenido, más desgraciadamente, nos dio un palo ahí, una cosa especial del gobierno. Fue un movimiento que se hizo a puro, a ley. Y estábamos muy contentos con este momento, con las prestaciones que habíamos ganado. En los años 60, el autotransporte le tomó la delantera al tren, y si a eso sumamos la falta de renovación, tanto del equipo como de los servicios, y la camisa de fuerza que ahogaba al movimiento sindical, es fácil entender por qué es durante estos años cuando comienza la decadencia del tren en México. Bueno, no, 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 fue tanto la máquina, no, fue los dirigentes, tanto como sindicales, como de la empresa. Este, comenzaron a declinar el ferrocarril. Pero, el ferrocarril sí dejaba dinero, pero mucha gente mecía a mano, y por eso el ferrocarril fue para abajo, no hay otra. Para los años 80, la operación de los ferrocarriles se volvió imposteable. No solo hacía falta inversión para renovar el equipo, sino también modernizar los métodos y las formas de trabajo. Fue por ello que se decidió su venta. Actualmente, los ferrocarriles mexicanos transportan poco más del 20% de toda la carga que se genera en el país, aun cuando ese parece ser su destino. El futuro de los trenes dependerá de que se conviertan en empresas eficientes y funcionales. Cineastas, escultores, escultores y escritores hicieron de los ferrocarriles fuente de su inspiración. Ahí están los cuadros de Velasco y de Cauduro, las novelas épicas de Rafael E. Muñoz y el absurdo de Juan José Arreola y el guardagujas. Ramón López Velarde dibujó al tren que corría por la campiña mexicana como aguinaldo de juguetería y al recordar el barullo de las estaciones, encontró la mirada de la suave patria que pone la inmensidad sobre los corazones de quienes se aprestan a partir o regresan al pueblo al edén subvertido. Muchas de las estaciones que se encuentran diseminadas a lo largo de la vía férrea fueron levantadas de acuerdo a los planos enviados desde Inglaterra y algunas de ellas abandonadas ya debido al cambio de vías. ¿No recuerdan que el ferrocarril trajo consigo un estilo arquitectónico? Sin embargo, en las viejas estaciones, aún perdí el recuerdo de quienes disfrutaron los días del ferrocarril como una forma de vida. Este ferrocarril pasaba Mixto, que venía de Orizaba hacia Veracruz y luego venía pasajeros y nada más ese servicio había pasajeros de subida y de bajada. Mixto también de subida y de bajada. Pero ya Mixto subía a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana y aquí vendían plátanos, puras verduras. Se subía una en el tren y se iban a vender a Paso del Macho, a Potrero, todos esos pueblitos. Y para arriba, a Ciudad Mendoza y Orizaba, había más servicio de tren que de carreteras. En carreteras no había mucho. Puro tren, viajaba uno. Puro tren, y si no caminando desde aquí hasta Orizaba, y aquí a Fortín, a Corto. Ya cuando el tren ya nomás eran dos servicios y lo dejaba cese, tenías que venir caminando. La locomotora fue hija de la revolución industrial. Su nacimiento estuvo afadrinado por la idea de un progreso imitado y del triunfo de la máquina sobre la naturaleza. El tren fue la aventura y al amparo de sus recorridos. Nació el turismo.